Hola compañero un saludo para la raza de Rain Show También de la canción Para ahorita les voy a ver una canción bonita para ustedes Seguro que sí, compañero Un saludo para los seguidores de la zona de general A ustedes compañero un saludo para ustedes bien chido Para todos los de la Friday Y para el pequeño, para el Furcio Y para el ingeniero Juan Juan y el Efraín Y por supuesto para Enrique La canción El amor de la vida alegre Ahorita sale esa rola para ustedes compadrito ¡Eso! ¡Se llama la rabia! Con el conjunto nube ¡Mártene! ¡Mártene! De lo que suena en el repertorio del conjunto nube ¡Se baila! ¡La rabia! Y avanzamos O más de la música